Bueno, les tengo una pregunta a todos ustedes, a ver si ustedes usarían un traje de novia de segunda mano. Ok, bueno, bueno, vean esto, cada día más novias se dice están comprando vestidos usados debido a la inflación, ya ustedes saben cómo va la economía, pues según un sitio web especializado en bodas, el costo de una boda en Estados Unidos en promedio es de 29 mil dólares, 2.9, y con solo comprar un traje de segunda mano, pues la novia podría ahorrar hasta 4 mil dólares. Además, esta nueva tendencia protege el medio ambiente, pues para hacer un solo de estos vestidos se gastan cerca de 2 mil 300 galones de agua, así que, ¿qué les parece ahora? Pues miren, yo compré el mío en un outlet en rebaja, y la verdad es que está bien hermoso, o sea, no era usado, pero se lo había probado mucha gente. Sí, exacto, pero a mí me quedaba perro, me quedaba precioso, y me costó nomás 500, bueno, fue eso hace 11 años, pero de todos modos, y era muy bonito, y mágico todo, y sí me ahorré mis pesitos. Muy bien, yo creo que para jurar amor eterno y llegar al altar no necesitas gastar tanto dinero para vestir de blanco, puedes hacerlo con poca economía y ponerte algo, yo creo que es el día más importante de una mujer, el día con el que uno sueña, y debe tener el gusto, y no me gustaría que tuviera energía del preamor que vivió, somos energía, cada cosa que tenemos alrededor nuestro tiene un significado, y esa es energía pura. Entonces, pásale los huevos al vestido, es una limpia comentadora, una limpia comentadora. Tiene los botones, las costuras, todos los gustos que tuvo la anterior novia, entonces, aunque tengas poquito dinero, hazte algo más sencillo, pero ve con algo que tú le dedicas tu energía. No, ¿tú sabes qué? Yo creo que nada de eso, de que la de energía y toda esa cosa, yo le haga una oración al vestido ahí, bueno, señor, santifica el vestido, todo, perfecto. Bueno, mira, yo he prestado mi vestido y con mucho amor y cariño lo he hecho, y he regalado mis vestidos también, y yo creo que puede funcionar, y si eso es lo único que yo puedo hacer, usar el vestido de alguien que me lo preste con mucho cariño, yo lo haría. ¿Qué tal tú, Gigi? Bueno, tú sabes que lo ideal, y obviamente todo el mundo tiene la ilusión de tener un vestido nuevo, original, para la boda, pero la realidad es, si somos bien prácticos, ese dinero lo podemos utilizar para la luna de miel, para otras cosas, ¿no? Yo no le veo nada de malo a, inclusive, alquilar un vestido, ¿por qué no? No, para nada. Ahora, yo guardé el mío por años, así con todo el tratamiento y toda la cosa, porque yo dije, mi hija, una de mis hijas se va a poner el vestido, y cuando se lo enseñé que se iba a casar, me dijo, mami, ¿qué es eso? Yo, el vestido de novia, mi amor, pero eso fue lo que tú le pusiste, y yo, y es, esto fue lo que yo me puse, y llevo 20 años guardándolo para ti, mami, yo no me puedo poner eso, niña, agarra, aunque sea un pedacito, pégaselo a algún lado, pero llevo 20 años cargando con esto, me he mudado, me llevo el vestido, y tú no te lo vas a poner, lo siento, mami, no te sientas mal, pero no me lo voy a poner, te lo puse una época, te voy a decir algo, que seguramente alguien que nos está viendo en el día de hoy va a decir, Gigi, yo quiero ese vestido, no, porque ahora sí que está en pedazos, ahora sí que lo cortaste, claro, porque yo traté de que ella lo utilizara para algo, y un pedacito del vestido estuvo, no en el vestido de ella, sino en el ramo de novia, ¿Ves? ¿Ves? Porque tiene tu energía del día que fuiste muy feliz cuando te casaste, ves que todo el mundo crece en las energías de los vestidos de novia, por supuesto, no tiene que ir con un vestido caro al altar, usted búsquese algo económico, pero vaya con algo que lleve su energía, porque es un día en el año, bueno, en mi caso fueron tres, pero bueno, claro, muy especial.